Las autoridades chilenas decretaron una cuarentena obligatoria en todo Santiago, tras un aumento en 60% de nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas en el país, que suman 34.381 infectados desde marzo. Las nuevas medidas responden a un récord de 2.660 nuevos casos de coronavirus y 11 fallecidos más en las últimas 24 horas. La cuarentena implica a comunas de la capital donde había sido levantado el confinamiento obligatorio en las últimas tres semanas. Chile había optado hasta ahora por una estrategia de cuarentenas dinámicas o selectivas, en vez de cerrar ciudades por completo. Pero el incremento de los contagios, sobre todo en Santiago, en los últimos 10 días llevó a las autoridades a decretar por primera vez el cierre completo de la capital chilena, de casi 7 millones de habitantes.